La decoración navideña, las luces de Navidad, ya están encendidas. Claro, algunos dicen, pero si llevamos toda la vida viendo y necesitamos esas luces para animarnos. Otros dicen, bueno, pero es que no había pasado una crisis como la que está ahora y hay que ahorrar. ¿Qué pensáis? Vamos a escuchar a Teresa, Teresa Charra Chaldeón. Charra Chaldeón. ¿En qué, en esta época de crisis, hay que eliminar ese gasto de luces? Totalmente. No podemos gastar ni un céntimo siquiera. Es una manipulación, la de las luces, una manipulación total. Manipulación es lo que define... Se ilumina todo y claro, aquí todo se ha olvidado. Los niños que tienen hambre, o sea, no se puede gastar un céntimo por ese niño que se va a quedar sin comer. A ver lo que opina Lourdes. Lourdes Lázaro, acabas de escuchar a Teresa. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Hay que eliminar ese gasto? No, yo creo que no. ¿Por qué? Otra cosa es que lo controlemos. Pues porque yo creo que precisamente es un momento en el que hay que generar ilusión, esperanza, alegría, optimismo y que lógicamente las luces contribuyen a ello. Y que ahora en estos momentos y con la que está cayendo, creo que es importante hacer un paréntesis y tratar de recuperar la esperanza y la ilusión. Alberto, ¿podemos gastar ese dinero en decoración navideña con la que está cayendo? Curiosamente, como ha dicho ella, lo único que hace lo de la iluminación es fomentar el consumismo. El espíritu navideño tiene que venir de cada uno de nosotros. No vale con poner más o menos luces en las calles. ¿En tu localidad se ponen luces de Navidad? Sí, 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 vamos. En el casco viejo de Bilvaino sí que se ponen, yo creo, John Alde y Turriaga, Arracha el León. Arracha el León. ¿Ya se han puesto las luces de Navidad en el casco viejo? Un año más, desde hace 43. ¿43? Sí, ininterrumpidamente. Tú, además, creo que opinas que las luces generan trabajo o, por lo menos, ayudan a mantener el trabajo. Claramente. Explícalo, ¿por qué? A ver, nosotros ponemos las luces de Navidad por múltiples razones. Entre otras razones porque el casco de Jehovio de Bilvaino es uno de los primeros centros comerciales urbanos en la historia. A tesora, y digo bien a tesora, en estos momentos se da el orden de 4.000 puestos de trabajo y nosotros entendemos que la inversión, que no el gasto, de las luces de Navidad es una forma fantástica de defender esos 4.000 puestos de trabajo, además de dar trabajo a una empresa familiar de 8 o 10 personas, que es la que hace la instalación. A ver, ¿qué opina Arracha? Arracha Zavala, acabas de escuchar al presidente de la... Arracha el León. Arracha el León. El presidente de una asociación de comerciantes importante, que es el casco viejo, y ha dicho, esto de las luces navideñas no es un gasto, es una inversión. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí, si ha sido una inversión, pero habría que empezar a plantearse inversiones alternativas en cuanto a marketing de los comercios. Trabajar más el escaparatismo, el marketing en punto de venta, la utilización de redes sociales... Cosas más baratas, ¿quieres decir? Cosas más baratas, cosas alternativas. Pero entonces, las luces, él mantiene que es una buena inversión, ¿tú crees que es una buena inversión o no? Las luces en sí. Las luces navideñas, por ejemplo, el gasto que suponen poner estas luces que estamos viendo en imágenes, ¿crees que es un buen gasto? Yo creo que habría que optar por unas inversiones alternativas. Vale. Por unas opciones alternativas más modernas y que se están llevando a cabo en diferentes países de Europa, que nos están adelantando en ese sentido. Es decir, hacer como una especie de IMA-RT en cuanto a lo que es el marketing del comercio. Bueno, Erland, por lo tanto, lo que vemos es que es un poco contrario a la opinión de John Alde Turriaga, que es gerente de esa asociación de comerciantes. Anshon, ¿y tú qué? Porque claro, además estaba diciendo John, ¿cuántos años me has dicho? Treinta y pico. Cuarenta y pico. Toda la vida. Y nos ayudan a animar. Pero claro, aquí están diciendo, es que con la que está cayendo, ¿cómo nos vamos a gastar? Hay 28.000 personas que están con hambre, ya sin contar las viudas que cobran 600 euros. Muy por debajo de los 600 euros hay 28.000 personas. ¡Anshon! Entonces... ¡Anshon! No, no, yo estoy de acuerdo que haya luz porque en primer lugar ayuda al comercio, da vida a la calle, da ilusión a la gente que está deprimida... Por lo que tú estás diciendo, porque yo que soy de posguerra, bastantes necesidades hemos tenido, y aunque para mí estas navidades no las quiero, pero me da una ilusión. Y es más, en los ayuntamientos y sitios oficiales se gastan más dinero en obras inútiles, en ONGs que nadie sabe para qué existen. Pero eso no estamos ahora... Ya entiendo, Anshon. En eso estoy de acuerdo. Ya, pero es que claro, rebatir... Sí, adelante. Pero es que eso es... Sí, adelante, Arlantz. Usted comenta que le da ilusión la Navidad. Sí. La Navidad. Bien, pero usted sabe que muchos estudios psicológicos dicen que la Navidad es todo lo contrario. Es la época del año donde más depresiones hay. Y estas navidades en concreto, con la que está cayendo Noscati y con la que nos va a caer el año que viene, todavía va a haber muchas más depresiones. Vamos a ver. Yo he dicho... Y más suicidios. Pues entonces, Arlantz, lo que me estás diciendo, pues más motivo igual para poner decoración navideña. Pero, pero perdón un segundo, la decoración navideña, la decoración navideña, esa ilusión, yo creo que es una ilusión efímera. Es como cuando ganan los clubes de fútbol, ganan el... No, 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 no. Estamos hablando de un momento importante a lo largo del año, de un momento diferenciado a lo largo del año. De un momento, pero al final es una ilusión efímera, no nos engañemos. Todo es efímero en esta vida, pero la Navidad o el periodo de Navidad es un periodo que comprende determinados días y que va más allá de lo que pueda ser el sentimiento religioso. Aquí no estamos vinculando Navidad con religiones y demás. Estamos hablando de generar un ambiente especial que provoca que esa ciudad, ese pueblo que está iluminado, tenga un atractivo que genere, que venga gente a visitarnos, que esa gente deje un consumo en la ciudad que beneficie a todos, que genera unos costos de trabajo y que hace que la actividad de la ciudad y la economía se active. Alberto, un momento, Achón, Alberto. Hay otras formas de generar ilusión que son menos costosas. Por ejemplo, salen coros en la calle, cantantes de Navidad, cositas de esas que fomentan... Es que no estamos hablando, hacemos concursos de escaparates, hacemos actividades promocionales... A ver, Jornal de Turriaga, ¿cómo? A ver, yo pregunto, pregunto, a ver lo que nos contesta el gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Habrá que saber cuánto se gastan luces de Navidad. Escuchadme, Lourdes, Lourdes, una pregunta. ¿Cómo plantear en esta época en la que estamos viviendo desahucios, paro, eres, gastos como las luces de Navidad? Insisto, no es un gasto, es una inversión para defender los 4.000 puestos de trabajo y, Baite, lo que nos permite, además, tener después, a lo largo del año, otras iniciativas solidarias con Cáritas, con la Asociación de Esclerosis Múltiples, con el Banco de Alimentos, con todo el dinero. Perdona, y en Europa Arlach, en Europa Arlach, brilla Europa como nunca en Navidad, en Bruselas, en París, en Londres, en Berlín, en Burdeos. Alberto, no, no, pero no, te digo que no me pongas como ejemplo Europa, porque Europa brilla más que Euskadi infinitamente. Sí, 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 pero ¿qué me dices de lo que te comento? En España ha ocurrido con Barcelona y Madrid el año pasado, que han hecho de las luces un atractivo turístico. Además, una cuestión, nosotros en el Casco Viejo, nosotros en el Casco Viejo, los comerciantes del Casco Viejo y muchas asociaciones de comerciantes de Bilbao, financiamos las luces de Navidad. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, a nosotros... ¿Cuánto cuesta? No, no, perdona, a nosotros nos cuestan 50.000 euros, que hemos invertido, además, en renovar toda la instalación con luces de LED, para que al ayuntamiento, que nos financia el fluido eléctrico, únicamente le cueste 1.500 euros.